Esta que ven en sus pantallas es una de las imágenes más destacadas de este miércoles. 24 jóvenes, entre 18 y 23 años, que se dan una nueva oportunidad de futuro en la vida, con su integración en la Escuela Taller de Torreblanca, distribuidos en dos módulos vinculados con la hostelería y el turismo, dedican todas las mañanas a formarse e intentar labrarse un futuro profesional. 18 meses de formación, 6 teóricos y 12 prácticos, aprendiendo conocimientos de cocina y servicios de restauración. Escuelas como esta hacen pensar que los jóvenes aún tienen motivos para no perder la esperanza. Saludos, muy buenas tardes. Es miércoles 17 de septiembre. Arranca aquí este espacio para la actualidad en el Correo Andalucía Televisión, en el que cada día les estamos contando lo que está pasando en Sevilla y que pueden seguir en directo a través de la página web del Correo Andalucía y también de la del Decano Deportivo. Como en cada jornada, les pedimos su colaboración para que nos envíen su foto de denuncia o la que es la imagen más destacada de este día. Lo pueden hacer a nuestra dirección de Twitter, arrobaestapasandosev o utilizando nuestro hashtag, almohadillaestapasando. Hoy tenemos tres imágenes para mostrarles. Las dos primeras, como esta de arroba carlogarcialara, muestra las inclemencias meteorológicas que se produjeron ayer en Sevilla. Vemos el árbol que les anunciábamos caía ayer por la tarde en la calle Palos de la Frontera y esta otra de arroba fernandorrupe que nos muestra el parque de María Luisa cerrado en la noche de ayer por las fuertes rachas de viento que se producían en la ciudad. La tercera no tiene nada que ver con estas dos fotos, sino que nos la manda Estefanía15GM y nos muestra a un cangrejo en las calles de la Puebla del Río debido a las tablas de arroz tan características de esta localidad. Son imágenes, estampas de una jornada que son noticias como estas otras que le adelantamos en el sumario. Una fuerte tromba de agua caída esta madrugada sobre Sevilla ha provocado el cierre del metro durante dos horas y más de 50 incidencias que han sido atendidas por el Servicio de Emergencias del 112. La alerta amarilla continuará durante todo el día de hoy y la jornada de mañana. El Ayuntamiento ha pedido a la Junta que reactive la concesión de subvenciones por los talleres de empleo y escuelas-taller. Según el alcalde, la Administración andaluza ha desestimado por silencio administrativo 26 solicitudes de ayudas para estas iniciativas formativas desde el año 2012. El alcalde de Sevilla ha respondido esta mañana a las denuncias de los vecinos de Nuevo Amate sobre el estado en el que se encuentran viviendas solo un año después de haber sido entregadas. Zoido ha prometido un repaso en los edificios y tolerancia cero contra el vandalismo. Esta mañana se ha presentado la campaña Río Flamenco con la que se pretende poner en marcha tres rutas turísticas en las que el flamenco se convertirá en el gran protagonista. Los itinerarios estarán disponibles desde mañana y recorrerán Triana, la Alameda, de Hércules y el centro. El patio de la Montería de los Reales Alcázares de Sevilla acogerá este fin de semana el ciclo con luz propia enmarcado dentro de la vandal de flamenco en el que los artistas como Marina Heredia, Tomatito y Esperanza Fernández llenarán de compás lo que ha sido considerada la cita más importante en el ámbito del flamenco a nivel mundial. La noticia de este miércoles nos lleva a mirar al cielo. Desde ayer, Sevilla está en alerta amarilla por fuertes lluvias que podían venir acompañadas de tormentas. Lluvia como la que esta madrugada ha caído sobre la ciudad, provocando casi un centenar de incidentes y lo más destacado, la suspensión del servicio del metro durante dos horas. Sevilla está en alerta amarilla desde ayer por las fuertes lluvias y el viento. Durante la jornada de hoy se han registrado medio centenar de incidencias por anegaciones de calles, viviendas y sótanos y por problemas en el alcantarillado público. A primera hora de este miércoles, el servicio de metro de la línea 1 se ha visto afectado por las lluvias torrenciales. Afortunadamente, el incidente ha sido resuelto a las 8 y cuarto de la mañana, tras permanecer el tramo entre la estación Ciudad Expo y la de Cocheras, cerrado al acceso de los usuarios desde las 6 y media. Fuentes de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía han informado de que las lluvias registradas en la madrugada y otras incidencias en la evacuación de aguas han ocasionado la inundación de la estación Amate, que permanece cerrada al público, y la entrada de agua en un tramo de túnel entre las estaciones de Puerta Jerez y Plaza de Cuba. Para mañana, continúa la alerta amarilla, así que es muy probable que tengan de nuevo que hacer uso del paraguas. Lluvias que pueden ser localmente moderadas y acompañadas de tormenta. Saludamos a esta hora de la tarde a nuestra compañera Rocío Bélis, periodista de Sucesos y Tribunales del Correo Andalucía, hoy nuestra experta meteoróloga para hablarnos de todos estos incidentes e incidencias que se han producido esta noche a causa de esta fuerte tromba de agua que nos sorprendía a todos, podríamos decir. Pues sí, la verdad es que ha cogido un poco de sorpresa la tromba de agua, porque aunque estábamos en alerta amarilla, ha sido una gran cantidad de agua la que ha caído en pocas horas. Entre las 3 de la madrugada y las 5, los servicios de emergencia no han dado abasto, en especial los bomberos esta noche. El 112 ha tenido unas 50 llamadas, por lo que nos han facilitado, pero el Ayuntamiento sí que ha contabilizado otras incidencias que han ocurrido. Sí, el Ayuntamiento tiene contabilizados los datos que manejan los bomberos, son de 53 incidencias por ramas de árboles caídas o bien otros objetos, y 39 por anegaciones, o sea, por avisos que han tenido por distintas inundaciones, ya sean de sótanos, garajes o algún tipo de paso soterrados en la ciudad. Ahora vamos a hablar sobre todo del metro, que ha sido quizás lo que más ha llamado la atención, suspender el servicio de metro durante dos horas esta mañana, pero quiero que veas conmigo y ustedes también estas fotografías que nos han pasado nuestros seguidores en Twitter, hemos visto en redes sociales, de todo lo que ha ocurrido en Sevilla desde esta madrugada y hasta esta mañana. Esto, por ejemplo, es lo que pasaba en el metro, Rocío, hemos dicho que se ha suspendido el servicio. Esto es una vivienda de Sevilla Este, una casa que ha estado inundada completamente por ese chaparrón que caía esta madrugada, vemos más fotografías de esta misma vivienda, ¿ven ustedes casi una cuarta de agua, verdad, Rocío? Sí, 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 ha sido la zona de Sevilla Este, las casas bajas, les ha sorprendido esta noche. El cielo de Sevilla completamente encapotado y esto que ven es una imagen del barrio de Nervión, donde la caída de un árbol ha provocado la rotura de la luna, digamos, del cristal del escaparate de una tienda de muebles del barrio de Nervión. Son imágenes estas que nos ha pasado nuestra compañera Nicole Jiménez, que ha pasado por la zona y ha visto como este árbol, un árbol de bastante consideración, caía esta madrugada. Exactamente, ha sido en la calle Divino Redentor, es donde caía este árbol que, bueno, hemos visto perfectamente los daños que ha provocado. Bueno, son imágenes, como les decíamos, de los distintos sucesos que la lluvia ha provocado en Sevilla, pero sobre todo nos vamos a centrar en el metro. Dos horas interrumpidas la línea, la línea 1 del metro de Sevilla, además a una hora punta. Exactamente, además, como ha sido desde que el metro, digamos, no ha podido arrancar, si no me equivoco, sobre las 6 de la mañana, y hasta las 8 y cuarto de la mañana no se ha podido establecer un servicio con ciertas restricciones, nos explicaban desde el metro, porque se fijó una lanzadera que solo se movió utilizando una de las vías, es decir, un sentido. Entonces, incluso los pasajeros han tenido que estar descendiendo en la zona de San Juan Bajo para poder continuar hasta San Bernardo. Nosotros hemos hablado, Rocío, con la Junta de Andalucía y también con el Ayuntamiento de Sevilla para preguntar la causa de tener que cerrar la estación de Amate, que es la que se ha cerrado. Eso es. Bueno, el Ayuntamiento nos ha estado explicando que se ha debido todo a que, pues bueno, el alcantarillado de esta zona, digamos, que no ha sido capaz de absorber toda la cantidad de agua que en poco tiempo se ha acumulado allí, se ha atascado, y esto, digamos, que a meses se recibe el aviso a las 6 de la mañana. A las 7 de la mañana, pues la parte de Maseza, esos trabajos estaban terminados, aunque se quedó un equipo allí por si Metro necesitaba algún tipo de ayuda. Aún así, desde Metro mantiene la estación cerrada al público, no puede acceder, y bueno, por el momento no nos ha explicado por qué motivo, no lo desconocemos. El viceconsejero de Fomento, de hecho, ha tenido esta tarde una convocatoria y nos ha remitido, pues bueno, a los informes que se elaboren al respecto, pero lo cierto que es que hasta mañana esa estación no va a estar en funcionamiento. Bueno, nosotros hemos salido a la calle para preguntarle a los sevillanos qué piensan de esto, que en Sevilla caiga una tromba de agua y rápidamente haya un caos de tráfico, se aneguen las viviendas, incluso haya que suspender el transporte público. Bueno, Sevilla está preparada para todo lo que sea sol, pero para lo que sea lluvia, nada. Solo hay que ver las calles, por donde quieras que vas, siempre hay charcos, no sabes por dónde cruzar, los pasos de cebra inundados, vamos, y no me extraña que se haya inundado el metro, porque ya te digo, para sol estupenda, pero para lluvia, suspenso. Yo pienso que no, porque creo que casi ninguna ciudad que normalmente sea seca va a estar preparada, de hecho, las calles, la forma que tienen los adoquines, yo que voy con la bici algunas veces, es horrible los charcos, o si pasa un coche te pone perdida, no, creo que no está preparada, no. Aunque haya mucho carril bici, pero cuando llueve, hay veces que no solamente puedes ir por el carril bici, yo hay veces que tengo que ir por el centro y me meto por las callecitas estrechas, y es horrible, pero ya no solo cuando llueve de esta forma, incluso si una señora tira un cubo de agua a la calle, también. Era la opinión de los sevillanos, Rocío, por ir terminando, mañana sigue habiendo alerta amarilla, tenemos que estar atentos a las lluvias, dónde han estado hoy los principales problemas para que lo anoten las personas y intenten no tirar por esa zona. Pues mira, el punto más conflictivo que nos comentan desde el ayuntamiento ha sido el cruce en Mercasevilla, allí además ha sido donde más han tenido que emplearse, porque la zona se ha negado, después también nos han comentado que en general ha habido bastantes problemas en la ciudad con los semáforos, porque bueno, les entra agua y ya empiezan, digamos, a fallar, y por supuesto la S30, la S30 es donde todo el mundo hoy, además, también nos comentaba desde Protección Civil, que bueno, la gente cuando llueve suele coger más el coche, también el hecho de que el metro no funcionara, pues mucha gente que deja sus coches allí, pues al final se acabará desplazando a la ciudad en su propio vehículo. Pues estaremos atentos mañana a lo que ocurre, y gracias un día más por estar con nosotros, te leemos en el Correo Andalucía y te esperamos pronto. A vosotros, muchas gracias, Mario. Bueno, nosotros cambiamos de tema porque la polémica en torno a los talleres de empleo sigue más viva que nunca. Hoy el alcalde de Sevilla le ha vuelto a pedir a la Junta de Andalucía que lleve a cabo los pagos de estas ayudas para los talleres de empleo que llevan bloqueadas desde 2012. Desde el pasado 27 de febrero, la Escuela Taller de Torreblanca está en funcionamiento, un proyecto cofinanciado por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla presupuestado en más de 780.000 euros. 24 son los alumnos que integran esta escuela-taller, donde se imparten dos módulos formativos relacionados con la hostelería y el turismo. 12 de los alumnos pertenecen al módulo de cocina y los 12 restantes al de restaurante-bar, donde reciben formación teórico-práctica durante 18 meses. Esta es una oportunidad única para cada uno de nosotros porque estábamos todos en la calle sin nada, tal y como está el mercado laboral ahora mismo no teníamos nada. El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, junto con su concejal de Economía y Empleo, Gregorio Serrano, ha visitado este miércoles la Escuela Taller, para la que el Ayuntamiento ha aportado unos 200.000 euros. La Junta de Andalucía, de las 48 escuelas-taller que tenemos solicitadas, solo haya concedido tres. Esta es una de ellas. Y resulta que esta no es una escuela de este año, esta es una escuela que es de la programación del año 2011. Y hasta enero del 2014 no ha podido ponerse en marcha. Desde el consistorio reclaman a la Junta que reactive la concesión de subvenciones para las escuelas-taller y talleres de empleo, dado que esta tiene desestimadas desde 2012 un total de 26 solicitudes de subvención del Ayuntamiento para escuelas-taller o talleres de empleo. Aunque existen estas iniciativas relacionadas con la creación de trabajo, la tasa de desempleo juvenil asciende, situándose en el 75%. Muchos jóvenes aún en busca de su futuro. Por cierto, que en este mismo acto el alcalde de Sevilla se ha referido a las denuncias de los vecinos de Nueva Mate sobre el estado en el que se encuentran sus viviendas y los actos vandálicos que están sufriendo en las zonas comunes de estos cinco bloques. Un asunto que, saben, denunciamos desde este informativo el pasado lunes. Zoido se ha comprometido con los vecinos a llevar a cabo un repaso en las 220 viviendas que fueron entregadas a sus inquilinos hace menos de un año, en septiembre de 2013. El alcalde también se ha referido a los episodios de vandalismo en la zona, insistiendo en que la postura del Ayuntamiento es la tolerancia cero con estos comportamientos. La que puede ser algunas reparaciones o arreglos que haya que hacer en la vivienda, una vivienda que es nueva, ya sea de la categoría que sea, de renta libre o de promoción pública como esta, pues tienen, lógicamente, algún desperfecto, alguna cosa que se usanar o que arreglar. Eso es frecuente. Y, por tanto, ahí yo volveré a indicar a la empresa que pase por allí para que haga lo que se conocen como los repasos y que vaya y dejándolo todo en perfecto estado como tiene que estar. En el tema del vandalismo, pues tendremos que reforzar también, si lo hubiera, pues las situaciones que se plantean ya fuera de lo que son propiamente las viviendas. También en clave municipal, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Espada, ha criticado hoy que se produzca en Altadis lo que ha denominado como una firma a la carta con urbanismo, un hecho que, según el socialista, solo ha llevado a la especulación y errores que hipoteca en su futuro. Lo ha dicho durante su visita en el campus de La Cartuja, donde dirige un encuentro organizado por la UNIA bajo el título del Capital Territorial de Andalucía al servicio de un nuevo modelo productivo, en el que ha propuesto un plan de industrialización del área metropolitana para impulsar el empleo y captar fondos de la Unión Europea. En su intervención, Espadas ha criticado el modelo municipal en Altadis. Cuando no hay modelo, cuando no hay planificación, cuando no se sabe qué hacer, se hacen cosas como lo que se está haciendo en Altadis. Se firma, en este caso a la carta, en un urbanismo que solo nos ha llevado a especulación y a errores que hipoteca en el futuro, se firma y se hipoteca el futuro de sevillanos y sevillanas. Cuando hay un modelo, cuando hay criterios y cuando se sabe que un lugar estratégico como puede ser ese, como otros hay en el área metropolitana, se elige bien su futuro y se desarrolla pensando sobre todo en qué es lo mejor para los ciudadanos, para ese territorio, sin duda se acierta. Hoy se ha presentado una campaña en la que el flamenco se convierte, una vez más, en el gran atractivo turístico de la ciudad. Río Flamenco, costa de tres itinerarios por la Alameda de Hércules, Triana y el centro de Sevilla, que estarán a disposición de los turistas a partir de mañana en las oficinas de turismo. La fuerza del flamenco en Sevilla es indudable, igual que la de su río, el Guadalquivir. Con la nueva iniciativa presentada esta mañana, ambos se unen en tres nuevas rutas para descubrir la capital hispalense. Tenemos tres espacios que van a servir, digamos, de punto de partida de las tres rutas. Dos son ya realidades, que es el monasterio de Santa Clara, el espacio de Santa Clara, para la ruta de la Alameda, otro es el recién inaugurado centro de cerámica Santa Ana, donde centralizaremos las rutas de Triana, y otro será el futuro, que es el futuro espacio de Marqués de Contadero, que próximamente ya se realizará la licitación. Los itinerarios por Triana, la Alameda de Hércules y parte del centro conforman el nuevo producto turístico que ordena la oferta existente en torno a esta temática. Se estima que unas 700.000 visitas a Andalucía es producto de la demanda del flamenco. Asimismo, según estos estudios, seis de cada diez turistas son internacionales, es decir, seis de cada diez turistas que nos visitan demandando la temática del flamenco son internacionales. Bueno, en la cúspide de estos países demandantes del flamenco, todo el mundo está pensando en un país, Japón. Turistas internacionales y nacionales que pueden disfrutar aún más de las calles sevillanas, esta vez acompañados del reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, el flamenco. No despertarme del sueño, campanas de la estalda, que es que, en amores, las caricias soñadas... Y un par de apuntes más, la Gerencia de Urbanismo ha aprobado hoy las bases del concurso para la redacción del puente que unirá la calle Torneo con la Isla de la Cartuja. Este mismo Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo ha resuelto el contrato que le vinculaba con la empresa Copcisa, encargada de llevar a cabo las obras del Parque de la Renilla, que saben ustedes que llevan dos años y medio bloqueadas. Abrimos ahora Página Cultural porque este fin de semana el patio de la Montería de los Reales Alcázares va a coger tres espectáculos con el flamenco como gran protagonista. Voces como las de Marina Heredia y Esperanza Fernández forman parte del cartel. El ciclo, con luz propia, se ha presentado esta mañana en el Alcázar de Sevilla. A partir de mañana, el viernes 19 y el sábado 20, actuarán en el patio de la Montería Marina Heredia, Esperanza Fernández y Tomatito. Marina Heredia traerá al patio con vista a la Giralda el espectáculo Garnata, la que colaborará con su padre Jaime Heredia, el parrón. El espectáculo es eso, más que decir los cantes de Granada, solamente son de Granada o solamente lo hacemos bien los de Granada. Va más encaminado en el aspecto de traer mi herencia personal y familiar con mi padre, que me va a hacer una colaboración impresionante. Y traer un poco también la herencia artística que yo he vivido y que es la que se huele en el ambiente de Granada. Esperanza Fernández nos embriagará con el espectáculo de Lojondo y Verdadero, en el que evocará cantes antiguos como las peteneras. Pues lo que he vivido, ni más ni menos, escuchando a mi padre, por ejemplo, cantar por peteneras, creo que me ha obligado a cantar por peteneras en la primera intervención que voy a hacer del espectáculo. Cristóbal Ortega, director de la Bienal, confía en que los primeros días de otoño no traigan agua para este ciclo. Sin embargo, el director ya ha confirmado que si el agua cancelara alguna de las actuaciones, las entradas serían devueltas y se elegiría una fecha alternativa para que estos genios del flamenco nos deleiten con este bien, patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad. Y una cosa más sobre la Bienal, la lluvia ha provocado que el espectáculo Lo Cortés, no quita lo gallardo, se traslade esta noche desde el Espacio Santa Clara hasta el Teatro Alameda. Comenzará, eso sí, como estaba previsto, a partir de las 23 horas. Y como cada día, miramos a la provincia para hablarles de la iniciativa Una Para Engines, que tendrá lugar en la localidad en este mes de septiembre. Como cada año, volverán a fomentar el acercamiento a los animales entre los más pequeños. El acercamiento al mundo natural se presenta desde sus orígenes como parte intrínseca de Una Para Engines, por lo que en cada nueva edición se proponen al visitante numerosas y variadas actividades en este sentido. Por ello, también en la octava edición del evento, que se desarrollará del 25 al 28 de septiembre, Mundo Parc traerá de nuevo a Gines una amplia representación de animales exóticos, con el propósito de que el público en general pueda conocer de cerca especies a las que de otra forma sería imposible acercarse. Desde el jueves 25 y hasta el domingo 28, Mundo Parc Fundación Juan Luis Malpartida habilitará un stand con animales tan espectaculares como cachorros de tigres blancos, hienas y leones, serpientes y tortugas gigantes, linces, lemures y capuchinos, además de diversos tipos de rapaces, que realizarán exhibiciones de vuelo, entre otras muchas sorpresas. Pero sin duda la atención de este año la centrará Pichi, espectacular ejemplar de búfalo de 15 años de edad, que ronda la tonelada y a lomos del cual aquellos que lo deseen podrán hacerse una foto. Durante los cuatro días que se prolonga el evento, los asistentes podrán conocer a estos animales de cine, actores de compañía, a través de distintas visitas guiadas por cuidadores expertos y actividades específicas dirigidas al público infantil, pudiendo interactuar con ellos de una forma lúdica y siempre desde el respeto al reino animal. Además, y solo por visitar el stand, cada pequeño recibirá una entrada para visitar las instalaciones del Parque Mundo Parque en Guillena, de forma totalmente gratuita. Con todo ello, un año más en una parangines organizada por la Delegación de Festejos del Ayuntamiento, tendrá un peso importante en las actividades relacionadas con la naturaleza y los animales, fomentando sobre todo el cuidado de nuestro entorno. Llega el tiempo de deportes, que como cada día nos traen nuestros compañeros del decano deportivo, su director ya está con nosotros, Antonio Viola, buenas tardes. Hola Mario, ¿qué tal? Buenas tardes. La noticia la adelantabais este mediodía, el Betis ya le busca sustituto a Velázquez por lo que pueda pasar este fin de semana. Así es, bueno, lo adelantamos a eso de las 3 y cuarto de la tarde, lo hacíamos a través de nuestra web. La noticia es la que es, el decano deportivo ha tenido acceso a esa información y es que el Real Betis Balompié ya ha contactado vía telefónica con dos de los entrenadores que podrían ser sustitutos para Julio Velázquez. Uno, incluso se ha dejado ver por los partidos del Real Betis Balompié, en su estadio y en algún otro cercano. Hablamos de Lucas Alcaraz, entrenador que además vive muy cerquita de la ciudad y que por tanto está en alerta. Es simplemente una llamada por si se pierde en Girona. La noticia, que como digo pueden leer a través de nuestra web, el decano deportivo, es la siguiente, la que veníamos comentando. Si el Betis cae ante el Girona este próximo fin de semana, sería la tercera derrota consecutiva y no habría más paciencia para seguir con Julio Velázquez en el banquillo. Si esto ocurre, Fernando Vázquez o Lucas Alcaraz serían los candidatos con los que el club ya habría hablado. Noticia que, como digo, hemos adelantado al filo de las 3 de la tarde y automáticamente la reacción del club que a través de su director deportivo, Alexis Trujillo, en la tertulia de los compañeros de la cadena COPE, no solo tiraba un poco por otro lado, sino que además advertía de la confianza ciega que el club tiene puesta en el que todavía es el entrenador verde y blanco. Estamos hablando con él mucho, estamos intentando que él le saque el máximo rendimiento a la plantilla, al grupo. Nosotros tenemos confianza en él y es verdad que llevamos pocos partidos, pero han habido dos partidos en los cuales la imagen no ha sido la mejor versión que esperábamos. Pero, hombre, yo creo que el míster tiene la confianza de nosotros en que va a revertir esta situación. Y ya saben que muchas veces el refrendar la labor de un entrenador puede ser la antesala de una destitución. Ojalá el Betis ganes en Girona y no haya que hablar de destitución alguna, ni de Lucas Alcara, ni de otro entrenador que no sea Julio Velázquez. Es el trabajo del director deportivo, refrendar el trabajo y sobre todo la postura de su entrenador, pero lo cierto es que el Betis tiene que tener cubiertas las espaldas por si algo ocurre. Y si ocurre, ya saben que va a haber cambios en el banquillo. Donde también va a haber cambios es en el Consejo de Administración, en el palco del Real Betis-Bolompié, cambios que además ya se han anunciado para el próximo Consejo de Administración. Y hay un señor que acababa de entrar en ese consejo y que además apunta alto dentro de él. Hablamos de José Miguel López Catalán, que ha concedido una entrevista a los compañeros del decano deportivo y que además hablaba de ese aire fresco que tiene que seguir entrando en el parco de Heliópolis y sobre todo de esa renovación constante que tiene que sufrir el nuevo Betis. Yo creo que hemos conseguido hacer una plantilla con los recursos económicos que tenemos bastante buenas. Estamos además haciendo un plan estratégico que supone una renovación del Betis. Está claro que todas estas cosas no dan frutos de un día para otro, pero lo que sí puedo decir es que el Consejo está trabajando muchísimo. Mis compañeros consejeros trabajan una bestialidad. Eso muchas veces el Betis no lo sabe, pero es así. Bueno, pues trabajan con vitalidad sobre todo para revertir una situación que se torna cada vez más complicada. El partido este fin de semana ante el Llorona, uno de los equipos más complicados sin duda de la categoría. Cambiamos de tercio, hablamos también del Sevilla Football Club, que mañana se va a estrenar de nuevo en competición europea. Esto mañana, entrenamiento antes de la rueda de prensa oficial de la UEFA, en la que ha estado Unai Emery y también José Antonio Reyes, desaparecido hasta la fecha y que parece que mañana va a poder tener minutos ante el Feñeron. Un José Antonio Reyes que ha dado un palo tremendo a la prensa, dice que todo lo que se ha publicado de él es mentira, algo que podemos poner en duda, teniendo en cuenta la cantidad de ofertas que han llegado por él y que el club en un momento determinado sí que se pensó que saliese. Mañana, en teoría, debe estar Sergio Rico en la portería, seguiría siendo el portero canterano el que tuviera que defender los palos en Nervión, aunque Beto, como decíamos, continúa mejorando en su trabajo y podría ser la sorpresa por el partido, aunque todos entendemos que debe ser Sergio Rico y que por cautela Beto todavía no está para jugar. El propio José Antonio Reyes hablaba en esa sala de prensa una vez que terminaba el entrenamiento. En verdad que he tenido muchísimas ofertas, no lo miento, pero en ningún momento ha hablado conmigo el club, ni que no están contentos, ni que querían que me fueran, ni muchísimo menos. Bueno, pues no quería el club que se fuera según José Antonio Reyes, pero lo cierto es que hubo ofertas de todo tipo para él. Le acompañaba una y Emery, que ha tenido que sacar el capote después del lío en el que se ha metido el utrerano, cuando empezó a decir poco más o menos que todo lo que habíamos contado era mentira. Le tiraba el capote a su entrenador y además defendía la ilusión que se pone en esta competición, que arranca y que podría, en el caso de que el Sevilla llegara a una final, concederle ese honor de ser el único equipo que hubiese ganado cuatro veces la competición. Con el respeto al Feyenoord y con la creencia de que es un grupo igualado y que podemos partir como favoritos, solo queda el que lo defendemos de verdad en el terreno de juego y con nuestra puesta en escena de los futbolistas en la mejor versión también. Pues esto era lo que decía una y Emery en la previa de ese partido en la que se prevén muchos cambios ante el Feyenoord. Un Feyenoord que, por cierto, no va a llegar solo a Sevilla. Lo hace con 800 aficionados. Por cierto, también apunta interesante información del servicio. Ya saben que hubo problemas en los accesos para el Ramón Sánchez-Pijuán. Sepan que el club va a poner dos nuevos tornos en la zona de gol para intentar facilitar un poco el acceso y que no haya esa problemática que habíamos tenido en los últimos partidos. Muchas gracias, Antonio, como cada día. Mañana ampliaremos esa información sobre el futuro de Velázquez en el decano deportivo. Que nadie se pierda mañana en el decano deportivo. Vamos a contar todo lo que hay después de esa conversación, aunque algunos lo nieguen. Obviamente es el papel que tienen que cumplir. Cada uno hace su trabajo, el nuestro es contarlo. El de ellos, evidentemente, es proteger la figura del entrenador que tienen. Pero sabemos cómo funcionan estas cosas. Así que mañana, en la edición impresa del decano deportivo, todos los datos de esa llamada que se ha producido y que, como digo, mañana van a poder leer en el decano. Pues gracias, hasta mañana, Antonio. Venga, hasta mañana, gracias. Llega el tiempo del tiempo. Mañana no salgan a la calle sin el paraguas. Para este jueves, 18 de septiembre, la web eltiempo.es, dirigida por el meteorólogo José Antonio Maldonado, prevé que se mantenga la situación de inestabilidad en toda la provincia de Sevilla. Como en estos últimos días, los cielos amanecerán muy nubosos, con precipitaciones débiles que podrían llegar a ser localmente moderados, más frecuentes e intensas durante las horas centrales del día. Incluso podrían llegar a producirse tormentas ocasionales y dispersas. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o, en todo caso, experimentarán un ligero descenso, quedando las diurnas entre los 22 y los 26 grados y las nocturnas en torno a los 17 grados. Vientos flojos del suroeste. Y como cada día, queremos ponerle el punto y final a este informativo con una sonrisa. Imagen de felicidad que hoy nos trae la cantadora Maite Martín, que anoche presentaba su espectáculo por los muertos del cante en la Bienal de Flamenco. Lo hacía en el Teatro Lope de Vega, en un concierto en el que homenajeó a maestros del cante ya desaparecidos, como Manuel Torre, Carmen Amaya o Pastora Pavón, entre otros. Para los que estuvo acompañada de dos grandes guitarristas como José Luis Montón y Juan Ramón Caro, con la voz de Maite Martín, les dejamos. Volvemos mañana a las 8 de la tarde para seguir contándoles lo que está pasando en Sevilla. Sean felices y que pasen buena noche. Que si tú no lo remedias, soledad de mi dolor que tú no lo remedias. Gracias. Gracias.